Este programa es patrocinado por ServiCasa, Ingenieros Valuadores, Hidrotecnia, Green, Dajo Pozos, Green Building Council y Revista Construir. ¿Qué tal amigos de BienesInmuebles.tv? Bienvenidos a nuestro programa. Hoy el mismo será un poquito inusual porque les quiero comentar que nosotros fuimos invitados a Antigua Guatemala. Así es, a disfrutar a fondo el Festival de Antigua que año con año va trayendo muchísimos más espectadores. En la bella ciudad colonial de Antigua Guatemala se celebró el 27 y 28 de julio el Festival de Antigua. El espectacular Cerro de Santo Domingo fue sede de esta reunión de más de mil miembros del Gremio de la Publicidad a nivel latinoamericano. La Unión de Agencias de Publicidad de Guatemala nos llamó a formar parte de este magno evento. BienesInmuebles.tv se ha posicionado ya en Guatemala como una marca pionera en dar identidad al desarrollo nacional y calidad de vida de los chapines por medio de ofrecer en un conglomerado a las mejores marcas en el medio de bienes raíces, construcción y diseño. En este programa estaremos viendo las diferentes entrevistas que realizamos en este festival, toda la información que se estuvo compartiendo por supuesto y por si esto no fuera poco tenemos nuestro recorrido por proyectos habitacionales y toda la información que como cada semana compartimos con todos ustedes. Arrancamos entonces con nuestro primer segmento, el de proyectos habitacionales, un recorrido que hacemos por muy buenas opciones para ustedes en casa. Arranquemos entonces. A 10 minutos de la antigua, a 20 minutos de ir a la Roosevelt. Una excelente ubicación para que disfrute de un agradable entorno natural con vistas a los volcanes, área social con kiosco y piscina, dos diseños de casas y acabados de primera en vistas de Santo Tomás. Todo pensado en la seguridad y confort de las familias. Excelentes planes de financiamiento. Un proyecto de Grupo Cívica. Más información 2321 400 o grupocívica.com La antigua Guatemala. Ciudad de ensueño. Un rincón de paz y tranquilidad. Pasear por sus calles, salir a cenar, disfrutar de un spa. Viva la reconfortante experiencia de vivir en el proyecto residencial Los Tecolotes. Rodearse de la majestuosidad de los volcanes, un concepto habitacional único en su estilo, dentro de un ambiente acogedor y muy seguro. No solo es un complejo residencial, Los Tecolotes es un estilo de vida, un lugar placentero para disfrutar la vida, disfrutando de la buena compañía en uno de los más lindos paisajes guatemaltecos. Viva una experiencia única, porque una vez que usted viva la experiencia de Los Tecolotes, ya nunca querrá irse. ¿Cuándo quieres tu independencia? Almoreto es una excelente propuesta para vivir. Un complejo de innovadores apartamentos donde te sientes único y exclusivo. Ubicado en el kilómetro 14 Carretera El Salvador, colindando con proyectos de alto nivel. Cerca de todo lo que necesitas para vivir a tu manera. Apartamentos no solo bellos por dentro, sino por fuera también. Siente la libertad de hacer uso de tu jardín exterior, para relajarte o para tener una actividad al aire libre. La exclusividad tiene sus caprichos. Disfruta de un gimnasio sin salir del complejo, además de armar tus más sofisticadas reuniones o fiestas en nuestra área social. Un lounge equipado con área de bar y entretenimiento. Visita los apartamentos Almoreto, un excelente lugar para vivir. Único en su ubicación, con vistas excepcionales. Terra Alta se convierte en el residencial que marca un precedente en el sector de la Roosevelt. Al entrar se pueden apreciar las áreas verdes grandes y una distribución ideal para coincidir con la amplitud y naturaleza del terreno. Casas de dos niveles, cómodas y con acabados que las distinguen. Sala familiar con adaptaciones de teatro en casa y cuarto de entretenimiento. Una habitación principal que invita a la relajación y esparcimiento hogareño. Y por supuesto, un balcón ideal para estar en contacto directo con el aire libre. Visite Terra Alta junto a su familia. Su propia impresión le dirá que se quede. Dos opciones, ambas en distintos puntos con excelente relación precio-beneficio. Cerca de gimnasios, centros comerciales y colegios, con tecnología y áreas verdes y de entretenimiento incorporadas a espacios deportivos. Villa Vermont es una en carretera El Salvador y Viñas del Sur es la otra en Villanueva. Ambos proyectos de Mayan residenciales están esperando su visita. Acérquese, usted va a quedar impresionado con lo que estos proyectos le van a ofrecer. Comuníquese a los teléfonos que ve en pantalla o entre a nuestra página virtual para obtener más información. Ubicado al final de la calzada Roosevelt, el condominio Cañadas del Encinal es en exclusividad lo que usted espera. Realizado por profesionales guatemaltecos con los más altos estándares de calidad, el proyecto cuenta con tres diferentes diseños de casa. La amplitud es una de las principales características de cada vivienda. Amplios comedores, espaciosas habitaciones y amplias terrazas con preciosas vistas. Aproveche los precios de introducción, venga y conozca la tranquilidad, seguridad y confort que le ofrece Cañadas del Encinal. Porque son lo que faltaba en el sector del Encinal. Oportunidad para desarrolladores e inversionistas. Terreno de esquina de 18.850 varas, ideal para el desarrollo de una hasta cinco casas. Ubicado en el kilómetro 22 de Carretera El Salvador, dentro del Club Deportivo Premier Campestre. Exclusivo condominio con club privado que cuenta con piscina, restaurante, área deportiva, salón social, gimnasio, áreas verdes, garita de seguridad. Realice una muy buena inversión, llamando al 5306-3135. En uno de los puntos centrales de comercio y cultura de Antigua Guatemala. Con la opción de caminar hasta el Mercado Central, el Mercado de Artesanías y el Parque Central. Las casas del Espíritu Santo en la calle del mismo nombre son ideales para ese fin de semana de descanso o incluso para los que piensan vivir en la ciudad colonial. Ambientes que mezclan la comodidad y el sentimiento de antaño de Antigua, con amplios dormitorios y vistas sin igual en una terraza que permite una visualización de 360 grados. Además, la arquitectura singular de este proyecto le permite apreciar fachadas y techos únicos, con las características cúpulas blancas de Antigua Guatemala. Visítelas, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para conocer más detalles o ingrese a nuestra página www.bienesinmuebles.tv para conocer más sobre las casas del Espíritu Santo. Antes de hacer una pausa comercial, les dejo algunas imágenes de todo lo que sucedió en el Festival de Antigua, al volver las entrevistas con los conferencistas, algunos expositores y todo lo que sucedió en este festival conocido a nivel latinoamericano. Cuando piensa en seguridad, América Digital tiene el equipo más completo para brindarle seguridad en su hogar, su oficina y comercio. Tienen la mejor asesoría profesional para que usted logre realizar la mejor decisión. Con la mejor tecnología y productos innovadores a los mejores precios del mercado. Los puede encontrar en la 18 calle 17-64, interior 10A, zona 12, teléfonos 23-29-16-80. Como les habíamos comentado, Bienes Inmuebles.tv estuvo presente en Festival de Antigua. Les traemos toda esta información, lindas imágenes y excelentes entrevistas. Disfrútenlo junto con nosotros. Mi nombre es Florentino Fernández. Tengo 42 años de estar en Guatemala trabajando en publicidad. Una de las tantas actividades que hace UGAP, que es la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad, que fue fundada por mí hace 20 años. Se ha ido desarrollando con el tiempo, excediendo lo que normalmente una agrupación de agencias de publicidad hace. Tenemos todo un programa de formación, o sea, académico, donde nuestra gente que trabaja en el gremio puede desarrollarse y educarse. El festival se hace ya desde hace 8 años y está orientado a un aspecto formativo. Por eso es que tenemos siempre conferencias importantes de fondo. Y también es una oportunidad para agrupar al gremio. Siento que Guatemala, dentro del área, es el país que se ha preocupado más por desarrollar en el campo publicitario a su gente. El área residencial es bien importante. Yo veo en los últimos años una activación en ese sentido. Hay tanto condominio, hay tantas opciones. Lo que tienen que hacer los desarrolladores es agresivos en publicidad. Y hay que manejarlo como un producto con sus beneficios, con sus facilidades, etc. Preocuparnos siempre por tener una industria sana. En los 20 años que tiene la UGAP, nunca ha habido un problema entre el gremio. Porque nosotros fijamos un parámetro desde que inició la UGAP y es que vamos a trabajar solamente en aquellas cosas que nos convienen a todos por igual. Hay una unidad de gremio que en otros países no los he visto. Nosotros estamos empezando a hacer advertencia en nuestros teléfonos móviles. Y ahora ellos quieren aprender cómo hacer eso bien. El primer advertencia no era muy bueno. El primer advertencia era más interrumpio, spam, y no es más confortable. Pero ahora estamos empezando a hacer advertencia muy buena advertencia en los teléfonos móviles. El teléfonos móviles es apenas 14 años como un medio medio. El radio es 100 años. El cine es 120 años. Pero el teléfonos móviles es más grande que el cine y el teléfonos móviles. El teléfonos móviles es un teléfonos móviles. ¿Qué es la vista de esa venta? Guatemala está un poco más adelante de Latinoamérica. No muy alto, pero muy adelante de la venta. Tenemos una penetración móviles muy alta. Esto significa que el mercado es bastante bueno. Y cuando tengas un buen suceso aquí, vayas a venderlo a sus vecinos. Vayas a Costa Rica, Ecuador, Panamá, Colombia y incluso México. Vayas un suceso aquí y vayas a todo el mundo. Mi nombre es Andrea Corno. Soy director regional de FutureBank, que es una consultora de marcas. Y estoy acá para hablar de la marca País Perú, de cómo una marca puede impactar en lo que es la percepción de un país. Las dificultades que se encuentran en el momento en el cual se quiere hacer traspasar afuera de la frontera un estado relativamente chico y cómo hacer que la gente modifique y mejore su percepción sobre un lugar. En el tema de bienes raíces, nosotros hemos trabajado varios clientes en Chile y en Argentina en particular. Y en Uruguay tiene mucho que ver con la percepción que tengo del país. El nivel de seguridad me define la tipología de inversión que quiero hacer. La estabilidad de un país, desde lo económico, desde lo financiero, me define cuánto quiero invertir a mediano y largo plazo. Es algo que alguien merita porque en muchos casos le pone todo el dinero de su vida. El primer tema que necesita hacer Guatemala es definir qué quiere comunicar. Guatemala tiene un nivel de familiaridad bastante bajo en el mundo, como todos los países centroamericanos, y la gente tiende a fusionar y a mezclar mucho la idea de Guatemala con la idea de otros países cercanos. La gente no distingue mucho. No hablo de inversores regionales, pero si pensamos en un estadounidense, un japonés, un italiano, y en este momento esto tracciona bastante negativamente. Hay un poco de inestabilidad en la región. Y Guatemala, siendo el lindo país que es, tendría que empezar a identificar cuáles son sus puntos fuertes, su forma de hacer las cosas, la tipología de la amabilidad de la gente. Hay muchas cosas sobre las cuales trabajar. Siéntanse promotores de su propio país. Estamos en el mundo de las redes sociales y todo y cada uno es responsable, en lo bueno y en lo malo, de la imagen que se genera de un país. Es hacer entender que la calidez de las relaciones humanas que hay en este país no es la misma que hay en algunos países cercanos. Soy Íñigo Ruiz, vengo desde España. Mi empresa se llama Visual Comunicación. Además de eso, soy fundador de una empresa C4E, dedicada a la formación online para agencias públicas. El mensaje final de la presentación es que el vídeo es una herramienta muy eficaz para hacer comunicación online hoy en día. El vídeo bien hecho. Hay mucha confusión hoy en día en torno a lo que vale, lo que no vale. Internet. Parece que los vídeos más vistos en Internet son los más casuales. Los primeros mensajes tienen. Entonces defendemos que no. El mensaje, el vídeo, tiene que tener una estrategia bien pensada, bien desarrollada, un contenido específico creado para tal efecto. Hoy todos tenemos un acceso muy fácil a cualquier vídeo. Todos tenemos tablets, tenemos smartphones, por supuesto el ordenador, computador, como dicen ustedes, de la oficina. Y todos tenemos acceso a esa herramienta que combina la imagen con el audio. Y la unión es mágica, porque vemos esa imagen, ese movimiento y somos capaces de visualizar de una manera mucho más clara y concisa lo que el emisor nos quiere contar, lo que el anunciante nos quiere contar. Por eso, sinceramente, creo que el vídeo es la herramienta del futuro donde realmente se produce la manera más eficaz de conectar a las personas con las marcas y sobre todo de una forma más emocional y más clara. Todos queremos que hoy en día ya no vender a nadie, sino vender sin vender, estar al lado de nuestros clientes, estar al lado de nuestras marcas. Y la forma mejor de conectar a ellos, la forma más emocional, es a través de un vídeo. Bienvenido a Bienesimueles.tv. ¿Cuál es el sentir ahorita de que vos te ganaste la agencia del año, maestro? Pues es el reconocimiento, el trabajo muy duro que ha hecho todo el equipo, creativos, cuentas, medios, todos, todos, presidencia, finanzas, ha sido un trabajo durísimo y el reconocimiento ha llegado y estamos muy contentos, muy felices. Segundo del año, el Canes de Oro, ¿qué se siente, mano? Es decir, para todos los guatemaltecos has puesto el nombre en alto. Pues ganas de seguir adelante, no podemos dejar y quedar de brazos cruzados, esto empieza y el compromiso es seguir, seguir dándole todo lo duro que se pueda. Felicitaciones y un mensaje para el público, para que se motiven. Todo lo que uno sueña se puede hacer, cuando uno le pone corazón, ganas y tienen un equipo increíble para trabajar con. Con Mauricio, bienvenido otra vez a Bienesimueles.tv. Por favor, ¿qué se siente realmente ganar la red del año? Bueno, por supuesto, muchísima emoción, pero sobre todo un gran compromiso porque llegar es una cosa y mantenerse ahí es otra. Toma mucho carácter, mucha determinación, mucha consistencia, mucho compromiso para mantenerse ahí. Así que muy contentos nuevamente de estar repitiendo, pero más comprometidos que nunca para seguir buscando la excelencia en el trabajo. Muchos años de gran esfuerzo y se ven ahorita reflejados. Y el gran equipo que tenés, un mensaje para todos los guatemaltecos para que sigamos luchando por nuestros sueños. Bueno, hay que darle duro porque competimos en las grandes ligas, estamos en la arena mundial, nos estamos destacando aquí localmente, regionalmente, porque este es un festival regional también. Solo estimular a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que se esmeran en su profesión o en su oficio por destacarse, que definitivamente hay que hacerlo y se puede hacerlo. Y esta es la prueba en el tema publicitario. Guatemala está por los cielos. Así que ojalá lo podamos hacer en todos los otros frentes. Qué belleza, muchas sorpresas, el Canes de Oro ahora, así que muchas emociones. Emoción total y absoluta, pero mucho compromiso también. Porque hay que mantenerse ahí. Felicitaciones, gracias por invitarnos y ha sido un honor estar con ustedes, ¿verdad? Gracias a ustedes y su teleaudiencia. Ya saben que Vienes Inmuebles TV, número uno también. Vamos a una pausa comercial. Les recuerdo que usted puede volver a revivir este programa en www.vienesinmuebles.tv. Pausa y regresamos con mucho más para ustedes. Tengo invitados muy especiales, Leonardo y Rodrigo, que vienen a presentarnos aquí información muy válida. Vamos a hablar de qué es PMI y luego un congreso que se viene en el marco de todo esto, ¿verdad? Leonardo, bienvenido a Vienesinmuebles.tv. Comencemos con la pregunta básica, ¿qué es realmente PMI? Muchas gracias. PMI es la asociación líder a nivel mundial en gestión de proyectos. Nace en los Estados Unidos en los años 60. Actualmente tiene 600 mil miembros a nivel mundial. Es una asociación sin fines de lucro, estrictamente para el desarrollo de la profesión de gestión de proyectos. Tiene presencia en 185 países alrededor del mundo y desde el 2010 tiene un capítulo local en Guatemala que es el que nosotros tenemos el gusto de representar. Vemos en la gestión de proyectos una herramienta para el desarrollo del país, para la correcta gestión de las empresas, gobierno, industria y creemos que podemos aportar al país a través de promocionar las mejores prácticas que PMI desarrolla a nivel mundial. Este próximo 23 de agosto vamos a celebrar el primer Congreso Nacional de Gestión de Dirección de Proyectos. Este evento se va a llevar a cabo en Tical Futura. Va a ser todo un día donde los profesionales de proyectos de Guatemala tenemos el espacio para encontrarnos, para compartir sobre las mejores prácticas, sobre las tendencias que hay a nivel global. Vamos a tener a un especialista del área de la construcción que viene de la Universidad de Michigan, el doctor Moylan, una de las conferencias principales. Tenemos a la directora de Latinoamérica de PMI también participando en este Congreso. Son seis conferencias en total, un día para la gestión de proyectos. Creemos que la gestión de proyectos es clave para la competitividad del país, para el desarrollo del país, para el desarrollo de Guatemala y solo promoviendo las buenas prácticas como este Congreso lo vamos a lograr. Puede formar parte cualquiera que esté interesado en la gestión de proyectos, ya sea que trabaje directamente en un proyecto o que esté involucrado en cualquier proceso en su organización que requiere gestión de recursos humanos y que tiene objetivos específicos. Pueden encontrar la información del Congreso en la misma página de pmi.org.gt. Pueden adquirir sus boletos a través de Todo Ticket, ahí está habilitado ya el evento, y pues comunicarse con el capítulo de Guatemala a través de la misma página web o el correo info arroba pmi.org.gt. Felicitaciones por este tipo de eventos que se están realizando y definitivamente va a ser el primero de muchísimos más que se tienen planeados. Gracias y sí, estamos esperando ya organizar dentro de un año y medio más o menos el primer Congreso Internacional acá en Guatemala, así como lo hacen nuestros amigos de México y Costa Rica. Muchísimas gracias por la invitación y ven en sinmuebles.tv seguramente estará presente al igual que usted está en casa. De vuelta con mucho más de bienesinmuebles.tv nos vamos a dar paso a conocer a los realmente motores del desarrollo de nuestro país, las empresas que brindan calidad, experiencia, conocimiento a la hora de construir. Le damos paso a nuestro segmento de construcción. Utilizar adecuados sistemas constructivos es un factor clave de éxito en el desarrollo de proyectos. Es así como Megaproductos brinda servicio, calidad e innovación, logrando eficientar todo proceso constructivo, permitiéndoles a los desarrolladores, constructores y público en general, altos beneficios, rapidez, economía en el presupuesto, diversidad de texturas y diseños, durabilidad y asesoría técnica. Cuenta con cuatro plantas de producción estratégicamente ubicadas con amplia capacidad de producción y tecnología de punta, convirtiéndose en un proveedor de confianza que brinda soluciones integrales para la industria de la construcción, como muros, blocs, losas pretensadas, tubos, adoquines, productos decorativos y su sistema innovador 2G Lock y Megalosa TI, aprobada por el FHA para la construcción de viviendas, buscando generar valor con sus aliados estratégicos, trabajando de la mano con el compromiso de mejorar la productividad y calidad en los productos de sus clientes. Con Megaproductos encuentre un aliado de confianza, respaldo y experiencia de una empresa fabricante comprometida con el desarrollo de sus clientes, ya que juntos construimos un mejor país. Megaproductos, la solución integral en su construcción. Gentrack es el distribuidor exclusivo de la marca Caterpillar en Guatemala, marca líder a nivel mundial en fabricación de maquinaria para construcción y minería y también en la fabricación de motores. Cuenta con operaciones en los principales proyectos de infraestructura y emplazamiento mineros del país, que son apoyadas por su capital más importante, su equipo humano, y que se caracteriza por vivir los valores que rigen la empresa, los cuales son el cliente es primero, integridad, trabajo en equipo, profesionalismo, innovación y respeto por otros y por el medio ambiente. Gentrack como distribuidor exclusivo de Caterpillar en Guatemala, tiene que ser un dealer de clase mundial. El cliente que va a un distribuidor en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, tiene que sentir la misma calidad de atención, la misma calidad del servicio. Esto es una empresa que confía y cree en Guatemala. Hemos invertido en instalaciones, en los talleres, para dar un servicio de excelencia a nuestros clientes. Estamos capacitando al personal y estamos ahora con una estrategia que se llama Gentrack Más Cerca de Ti. Aquí estamos abriendo tres oficinas, son dos sucursales, una en Quetzaltenango y una en Teculután. Nos vamos a tener talleres, oficina de ventas y repuestos y servicios, y una oficina de venta de repuestos y maquinaria ligera en Morales. De esa forma estamos acercándonos al negocio de nuestros clientes y vamos a estar cerca, que es la política corporativa del grupo. En un futuro vamos a seguir abriendo más oficinas y más sucursales con la intención de estar en todo el territorio guatemalteco. Un país que se desarrolla e invierte en su infraestructura y en Gentrack cuentan con la maquinaria y el soporte postventa para impulsar el mejor desarrollo. Gentrack, la fuerza que mueve el desarrollo. Al momento de construir un proyecto residencial hay que tomar en cuenta el abastecimiento de agua para el mismo y no se trata de lanzarse de una vez por todas a construir un pozo principal sin conocer las condiciones hidrológicas del sector. En Dajo Pozo se cuenta con la experiencia y con el personal plenamente capacitado para la realización de pozos exploratorios para determinar el estado de los mantos acuíferos en el lugar de la construcción, ubicar así la mejor posición para hacer el pozo principal y de esta manera optimizar los recursos hídricos del área sin dejar de prestar un excelente servicio en abastecimiento. Si a usted como desarrollador le cuestionan sobre el origen del agua en el proyecto residencial que usted está construyendo, menciona que tiene el apoyo y el servicio de Dajo Pozos. Sus clientes no tendrán nada de qué preocuparse. ¿Está pensando en remodelar los ambientes de su casa o oficina? Siempre es bueno crear nuevos espacios para usted y para su familia. Realizar cambios, ¿por qué no iluminarlos con color? Ampliar estos espacios. Usted puede, por ejemplo, colocar un piso nuevo o poner cielo falso. Por eso tengo una muy buena sugerencia para todos ustedes. Cambiar y mejorar su estilo de vida y realizar estos cambios. Contar con un buen equipo y la elección de materiales adecuados nos permite ahorro de tiempo y dinero. Para mí, por ejemplo, es sumamente importante que nos den confianza y que nos sintamos a gusto con ellos. El objetivo de ServiCasa es ayudarle a resolver sus necesidades y así crear ambientes para que usted los disfrute. La confianza que varios clientes ya han depositado en ServiCasa hace de ella una empresa con experiencia, trabajando con excelencia y, sobre todo, adaptándose a cada presupuesto. Tenga en cuenta que cualquier proyecto de remodelación de casa, ya sea simple o complejo, necesita de una planificación y organización para garantizar su éxito, ya que en todo trabajo tenemos que tomar en cuenta la calidad, el presupuesto que tengamos y qué tan profesionales son las personas que van a realizarlo. Es por eso que les recomiendo, sinceramente, que hagan todos estos trabajos con ServiCasa. Es muy fácil trabajar con ellos, solo tienen que llamar al teléfono que aparece en pantalla, hacer su cita y empezar a disfrutar de estos cambios. Con más de 15 años haciendo sueños realidad y con una larga lista de clientes satisfechos, Grupo G le brinda un servicio con alta calidad, alta responsabilidad y, sobre todo, a costos muy competitivos para la construcción y mantenimiento de todo tipo de proyectos. Construimos todo tipo de proyectos, desde una pequeña remodelación hasta un proyecto urbanístico que puede hablar de unas 300 casas en el cual hemos tenido la oportunidad de participar. También damos servicio a cadenas. Nosotros somos uno de los constructores principales del Grupo Monje, que es Almacenes El Gallo Mas Gallo. Nos ha permitido brindarles un servicio aquí en Guatemala con ya casi 80 tiendas terminadas. Somos también uno de los brazos constructores de Big Bank, somos una de las empresas precalificadas por ellos y eso nos da la experiencia y la solidez de participar en todo tipo de proyectos. Es un equipo de profesionales que le van a garantizar por medio de un contrato jurídico el tiempo de entrega. Las personas que trabajan con Grupo G van a tener un servicio integral, muy completo, desde el inicio de su construcción hasta el momento de la entrega de la obra. Una empresa constructora tiene que garantizarle con seriedad el servicio que le va a dar, porque la construcción es un proceso que la mayoría de personas solo realizan una vez en la vida y necesitan aliarse de una empresa formal con mucha experiencia y con suficiente solidez para garantizar el éxito en su proyecto. Con Grupo G alcance sus objetivos y hágalo con una empresa que le ofrece todo, pero sobre todo le ofrece la confianza. Como siempre les decimos en nuestro segmento de decoración, a la hora de querer cambiar cualquier habitación, cualquier ambiente o cuarto, tenemos a un gran aliado a nuestro favor. Estamos hablando del papel tapiz y para eso estamos platicando hoy con Holga, experto en el tema de tapiz genial, quien hoy nos trae una excelente propuesta, un producto único en Guatemala y hoy lo estaremos conociendo en BienesInmuebles.tv. Bienvenido y ¿cuál es la presentación de hoy? ¿Qué estaremos conociendo? Ya, queremos enseñar hoy un producto único, una textura único en todo Centroamérica que manejamos con tapiz genial. Son texturas pintables. Tenemos el equipo de instaladores que ayuda, pero antes de instalar hay que hacer generalmente la asesoría. Hay que ver qué papel tapiz funciona en qué pared. La gran ventaja de este tipo de producto es que uno tiene una textura increíble en la pared, pero el color lo puede elegir uno. Entonces, cualquier gusto yo lo pueda aplicar en mi textura. Si yo me aburro de un momento al otro del color, yo lo pinto en otro color, entonces tengo una gran variedad. Aquí ven, por ejemplo, una textura un poquito retro, que se ve muy dinámica, muy chilera en buen alemán. Son texturas modernas, pero también al mismo tiempo tenemos texturas que van a lo clásico, que hace que texturas... Aquí tenemos de repente un osito para las mamás de hoy, que se ve como un relieve en la pared. Lo bonito es, tiene una cenefa integrada y se puede pintar la cenefa en otro color, da un toque muy, muy individual. Aquí, por ejemplo, en el mostrario vemos un ejemplo de una textura que se ve como ondas. En esa parte se ve vertical, da la sensación de una catarata desde el cielo hasta la realidad de hoy. Y en otra ocasión, acá lo vemos en una forma horizontal y da una cierta tranquilidad. Entonces, es algo bien bonito, da esa idea de movimiento suave, que uno quiere generalmente en su ambiente personal, pero el ambiente personal es algo para relajar. Más adelante le seguiremos brindando ideas para que usted transforme esa habitación que tiene en mente. Y después de toda esta información, nos tenemos que despedir. Así de rápido huele el tiempo cuando la estamos pasando muy bien y cuando tenemos la mejor compañía, usted del otro lado de la pantalla. La próxima semana regresamos con más sorpresas, entrevistas, recorridos que no pueden faltar por toda Guatemala. Así que quédese siempre con nosotros y esté atento a lo que se viene la próxima semana. Mientras tanto, que tengan un fin de semana espectacular y nos estaremos viendo acá en BienesInmuebles.tv. Hola, BienesInmuebles.tv. Saludos a todos los televidentes de BienesInmuebles.tv. Suerte. All right, I'll give this one a try. Saludos, BienesInmuebles.tv. Gracias. Este programa es patrocinado por Servicasa, Ingenieros Valuadores, Hidrotecnia, Green, Dajo Pozos, Green Building Council y Revista Construir.